Cangri tiene un contrato con Infinity Dejame tratar de jugar así con la pierna cruzada Deja, déjame ir No, 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 no todo el tronco de la etra ahora, tu vas a ver, gente del tono ¡Me mata con una rachaga! ¡Me mata con una rachaga! Pero... ¡Eso no puede ser posible! Me metió un gran helado, qué loca. ¡Me mata con una rachaga! ¡Yo nada más vi los tiros cuando cruzaron por el barril! ¡Wow, man! ¿Pero por qué él dobla para la izquierda? ¿Por qué él entra por el derecho y dobla para la izquierda? ¡Esa es mi maldita pregunta! ¡Me mata con una rachaga! ¡Me mata con una rachaga! ¡No, tú estás relajando demasiado, man! ¡Tú estás relajando demasiado, man! ¡Estás pasando, man! ¡Tú estás relajando! ¡Me mata con una rachaga! ¡Y me mata! ¡No me mata con una rachaga! ¡Clima con una rachaga! ¡Y me mata con una rachaga! ¡Tú estás relajando! ¡Vamos! 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 No, 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 no ¿Me quieren matar? Me quieren matar Estoy en once, déjame meter al helicóter la p ε ¡No hay gente en el barco! ¡No hay gente en el barco! Medio, medio, otro, medio, otro Estoy en 29 Puedo tirar, estoy en 21, ¿puedo tirar al copio? Déjame tirarlo, déjame tirarlo, nooo Está bien, tíralo Pasa también Me voy después de esta partida Me voy después de esta partida No puedo jugar con un maldito Neandertal No puedo No puedo, loco No puedo, de verdad Mira No puedo, de verdad, loco No puedo No puedo jugar con un Neandertal, loco Lo siento, pero yo no puedo Me voy después de esta partida Necesito una pistola Sobertico, tú eres muy bruto Tú no puedes negar que eres del campo Malcon Está bien Carlos Montequiu Pa que te mames te cuevo entonces, mamá niema No hay una pistola No hay una pistola No hay una pistola No hay una pistola Déjame tirarlo ahora Tú puedes Espérate, espérate, espérate Me falta el docente No me falta No sacan nada Uuuuh Loco no tengo pistola Nooo Cangrica Loco Me mataron por Dios A ver Ya la saque Mira con una pistolita la saque La saque con una pistolita Ahí ya Ya se El pobre fue yo con la quinta Me mató Se mató No hay No hay Que clase de pistolita esta No hay No hay No hay No hay No hay No hay Me mataron por ser Chair 2 No hay No hay No hay No hay No, no sé. ¡Te voy a dar la mano! Ay, Dios mío. Ya terminé la ARP. Señora, déjeme tirar el avión. Derecha, derecha, derecha Oye voy en 20, voy en 20, vamos allá Ya, 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 ya Ya, 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 ya Aja Y cambié la almohada Saqué doble nuclear Me matan de nuevo Vamos allá Me parta con quien Me parta con quien para nuclear Yo no juego como Sidney no yo no juego como así oh shit cállate si te digo donde yo estaba no